Aunque estemos habituados a verlas así, las estatuas de los dioses griegos realmente no eran blancas, estaban pintadas con vivos colores que se perdieron con el paso de los años. Para descubrir, por ejemplo, cómo era en su origen la Dama del Che, llega al Museo Arqueológico Regional la exposición El color de los dioses. Vean. Los libros de historia del arte nos han dado esta imagen de la Dama del Che, pero en realidad era así, en color. Es la joya de esta exposición que da un giro radical y nos explica cómo las esculturas griegas y romanas no eran blancas, sino que fueron concebidas en vivos colores. En la península ibérica, ya con anterioridad a la presencia griega y romana, los indígenas hispanos, por ejemplo los iberos, ya coloreaban sus grandes esculturas de la misma manera que ha seguido sucediendo hasta la actualidad. El Museo Arqueológico de Alcalá de Henares reúne 40 réplicas de estatuas antiguas en esta ambiciosa exposición. Es una tesis que se sostiene en un proyecto de investigación de 25 años, estudiando y analizando los pigmentos que patinan y que han coloreado, todavía parcialmente colorean, estos mármoles de Grecia y de Roma principalmente. El color de los dioses, que así se llama la muestra, permanecerá en el Museo Regional de Alcalá hasta el 18 de abril del año que viene.